Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Naturchis para los que no me conocen y sí, hoy vamos a estar reaccionando a Tiago Rilsby, Gera MX, Micro THD, tus besos, así que ya mismo comenzamos con este video wow, me encanta, muy bueno, el flow que tiene Tiago es indiscutible ay, el flow que gusta baila sola, solo me enamore y quiere conmigo, me convido se me puso encima y el beso lo nivelo, tú descríbelo, movimiento es impelible, tan solo síguelo como transpirado, siempre dado, píbelo, pipa, pipa, mirando amor una gitana con tanto arte, tu corazón lleno de flamenco y yo sin guitarra pa' cantarte pero si vienes te hago un concierto, otra canción quiero dedicarte, para contarte como palabra, porque me encanta, porque es un estilo tanto como para Tiago, como para Rilsby, o sea, veremos qué pasa con los demás no, Maru, eso es algo lindo Hey, wow, mira esa doma, justo la frené ahí, justo iba a decir eso, que cada doma es brutal y el beat es impresionante, es que con él también entró perfecto, qué pasará con Jera, hará el rap, no lo hará, sus voces son espectaculares y ahora pasamos la velada, las sábanas bien mofiadas, cómo se te notaba que de mí estabas enamorada ¡Ay, Jerita! ¡Ay, Jerita! ¿Qué debo para decir de Jera? Nada, chicos, que entran muy bien, es increíble, es un... es un tema para todos, para que ninguno se sienta incómodo, ¿no? A eso que le llaman muerte, se les escurre la envidia, opinan que fue suerte, constancia y disciplina, siempre humilde por mi gente, mira qué piensas, sientes, salud por el presente muy bueno, Nati Peluso encima me encantó, me encantó el beat, me encantó la letra, me encantó cada toma, la verdad que les quedaba bien a todos entraron de una forma muy espectacular, no tengo más nada que decir, me super encantó y nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video, por eso entonces no dejen sonreír y disfrutar la vida, bye